¿Buscas alguna canción que se haya hecho viral mediante un meme o algún video en TikTok en los últimos tiempos? Pues acá te traigo la solución con una lista de 88 canciones que se hicieron meme Hey, hola a todos los amantes de la música, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Soy Esteban y el día de hoy decidí seleccionar 88 increíbles canciones que se escucharon en algún momento ya que se han convertido virales Siendo utilizadas en infinidad de memes y videos cortos que nos divierten en nuestro día a día Gracias a plataformas reconocidas como lo son TikTok y Instagram Reels Así que no olviden quedarse hasta el final, sin más que decir, comencemos con este épico video musical ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, it's like that I'm your dream come true When it's on a platter for you Hey, get up and dance, man And if it's meant to be, then that's alright Isn't it the things that get me high? Oh, he gave it to me Every day, every day, every day He gave it to me Every day, every day, every day Tell me that you keep me safe That you don't like me to cry Cause I need to die and breathe Like I never had my heart broken Like I never saw a door closing Like I never Eyes don't lie Eyes don't lie I ain't proud of all the punches that I've thrown So naive the way you stole me for parts You suck your teeth She said, look it out, it's so fancy I can't be made I got a feeling that I just I Baby I'm on a whole nother level, I'm geeky You think you fucking with me, but you're tweaking Ready for where I'm It's not your fault, I'll ruin everything And it's not your fault, I'll give you what you need I'm a life, it's sweet, like cinnamon Like a dream, I'm driven in Baby, let me We'll be right to meet you Mi gente, hemos llegado al final Esto sería todo por este excelente contenido musical En el que pudieron disfrutar canciones que nos evocan muchas emociones Y que suelen ser parte de nuestra vida diaria Espero haberles podido ayudar a encontrar por lo menos alguna canción Recuerden que a las canciones les modifique un poco el ritmo Para evitar problemas con el copyright Y poder traerles este tipo de videos sin inconvenientes Si les ha gustado este video no olviden darle like, suscribirse al canal Y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video También recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram Y compartir este video para llegar a mucha más gente Y motivarme a seguir subiendo este contenido Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima